¿Qué es la Asamblea de Accionistas de la Terminal de Transportes de Pitalito? En cuanto a utilidades, que también se aprobó la distribución de utilidades, hay que decir a nuestro municipio de Pitalito le corresponden más de 370 millones en utilidades. Igualmente, los otros parten también para las empresas como Comotor, como Cotraduila y Cotralaboyana y el departamento. El balance es, lo decíamos anteriormente, altamente positivo. Precisamente es uno de los terminales más rentables del país y esto lo decimos con toda tranquilidad. Por la posición en que está nuestro municipio de Pitalito, cada día crece más. Igualmente pasa con la terminal. Cada día más usuarios, cada día se despachan más vehículos. Y todo esto, y gracias también a un equipo de trabajo, a una junta directiva, a más de 22 empresas transportadoras, pues podemos hoy presentar estos rendimientos y estas grandes utilidades. No es fácil, pero cuando se trabaja en equipo, cuando todas las personas de la terminal hacen su trabajo con sentido de pertenencia, pues hoy podemos mostrarle a nuestro municipio, que es uno de los mayores accionistas, que la terminal cada día, cada año se supera en todas las utilidades. Siempre son resultados que van a ser altamente positivos y estamos superando día a día, cada día mejor. Bueno, la junta directiva queda igual como estaba en la administración anterior. El municipio de Pitalito cuenta con sus tres renglones principales, con sus suplencias de Cotralaboyana, Cotraduila, igualmente Comotor tiene dos asientos en la junta principal con sus respectivos suplentes. Y todo este apoyo que hoy nos han brindado, todo este respaldo que nos brindan los transportadores, que nos brinda nuestro municipio en cabeza del señor alcalde Miguel Antonio Rico Rincón, pues todo esto nos hace a que cada día hagamos las cosas mejor, a que trabajemos cada día mejor. Y es el mensaje que le transmito a todos mis compañeros de trabajo de la terminal de transporte, donde todos los días tenemos que aportar más, trabajar con más deseos, trabajar con más ganas, porque no nos queda más, sino cada día que pasa la terminal tiene que ser mejor que las diferentes terminales del país. Cuando los accionistas han depositado toda la confianza en esta gerencia, solo nos indica más responsabilidad para nosotros, más responsabilidad para mí y más responsabilidad para todo el equipo de trabajo. Vamos a exigir más, precisamente porque cuando nos han depositado esa confianza en nosotros, pues tenemos que tratar de cumplir y hacer mejor, cada día mejor las cosas. Entonces es más responsabilidad, más dedicación a la empresa y vamos a generar mayores utilidades, vamos a generar más empleo y de esta forma nosotros podemos contribuir no solamente al municipio, sino también a todas las empresas transportadoras. Siempre queremos, lo primero, nosotros está en la responsabilidad que tenemos con todos los usuarios, son más de 3.800.000 personas que hacen que anualmente pasan por la terminal de transporte. La responsabilidad es con los usuarios, nosotros vendemos un servicio y de ahí depende de la calidad de servicio que prestemos en la terminal de transportes con todas sus empresas, es una responsabilidad grande precisamente y más con los usuarios. Sí, hemos podido contribuir a muchas personas de escasos recursos económicos, personas que de pronto no tienen la forma para poder viajar, para poder desplazarse, enfermos, personas terminales, pero ahí hemos estado nosotros contribuyendo y también llevándole alegría, no solamente a toda la comunidad de Pitalito, sino también contribuimos en el deporte. Lo hemos hecho a través de un parque biosaludable en el barrio Los Andes y lo hacemos precisamente cuando prestamos o también tenemos un espacio acá para el Fondo Nacional del Ahorro, donde tienen sus oficinas y donde pueden brindarle toda la información a todas las personas que aspiran o quieren tener un crédito precisamente para tener su vivienda. Entonces, es de varias formas que nosotros como terminal también contribuimos a esa parte social que es tan importante y con tanta necesidad que existe en nuestro municipio. Muchas gracias nuevamente a toda la Junta Directiva, a todos los accionistas de la Terminal de Transporte, a todos mis compañeros de trabajo y a los más de 3.800.000 personas que hicieron parte y que pasaron por esta terminal, que hicieron uso de ella. Gracias a ellos hoy podemos entregar un balance positivo y tener cada día una confianza más plena de los accionistas de la Terminal de Transportes. Gracias.